Los besos que tú me das Los besos hasta el cuerpo se me arruga Los besos que tú me das Los besos que tú me das Tienen un sabor al miel Porque cuando tú me besas Porque cuando yo te beso Ya no sé qué enloquecer Yo quisiera comprender Los besos que tú me das En veces yo siento dicha Yo siento mucha felicidad Yo quisiera comprender Los besos que tú me das En veces yo siento dicha Yo siento mucha felicidad Sabor, sabor Y es que es cuando es súper marco Sí, señor De Ángel, Ángel, Junior Los besos que tú me das Los besos que tú me das Tienen un sabor a uva Porque cuando tú me besas Porque cuando yo te beso Hasta el cuerpo se me arruga Los besos que tú me das Los besos que tú me das Tienen un sabor a miel Porque cuando tú me besas Porque cuando yo te beso Ya no sé qué enloquecer Yo quisiera comprender Los besos que tú me das En veces yo siento dicha Yo siento mucha felicidad Yo quisiera comprender Los besos que tú me das En veces yo siento dicha Yo siento mucha felicidad Yo quisiera comprender Los besos que tú me das En veces yo siento dicha Yo siento mucha felicidad Yo quisiera comprender Los besos que tú me das En veces yo siento dicha En veces yo siento dicha En veces yo siento dicha Hola amigos Soy Cumbiaman Y te invito a suscribirte A Cumbiando el Mundo Dale like Y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita Para seguir cumbiando el mundo Nos vemos en el próximo video Hasta la vista amigos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!